¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de la pintura más antigua donde aparece la ciudad de Orihuela. ¿Y cuál es esa pintura? Esta. Se trata de una pintura del siglo XVI que se encuentra en un libro que se conoce como el Cartulario de Orihuela, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, y en esta pintura como podéis ver se aprecia una vista de la ciudad de Orihuela. Está guapa la pinturica, eh. Analizaremos esta pintura de abajo hacia arriba. ¡Vamos allá! Empezando por abajo, observamos como unas tiendas de campaña. Pues no, no son tiendas de los indios, sino que es un campamento ubicado fuera de la ciudad de Orihuela. Eso sí, un campamento castellano, porque si os fijáis, esas tiendas tienen unas banderas que son de Castilla. Si seguimos subiendo, vemos a una serie de soldados que luchan entre ellos fuera de la ciudad de Orihuela. Unos van de rojo y pertenecerían al ejército castellano, y otros van de azul, mi color favorito. Y estos últimos pertenecerían al ejército de Aragón. Esto ya nos da una serie de pistas importantes. Esta pintura representa el conflicto bélico ocurrido en el siglo XIV entre los ejércitos del rey de Castilla y del rey de la corona de Aragón, conocido como la Guerra de los Dos Pedros. Si continuamos, apreciamos un elemento que no podía faltar, el río Segura. Y sobre el río Segura se ve el puente viejo que tenía la ciudad de Orihuela, y también la puerta conocida como la puerta del puente, por donde salen los soldados de Orihuela para combatir contra los soldados castellanos. Por otra parte, tanto a la izquierda como a la derecha, podemos ver las imponentes torres, con sus infranqueables murallas, que servían como defensa, ante un ataque enemigo. Y en las torres y en las murallas, vemos como los soldados oriolanos esperan el momento oportuno para hacerle frente a los soldados castellanos. Ahora ya nos vamos a meter dentro de la ciudad de Orihuela. ¿Os habéis fijado que aparecen unos soldados arrastrando cadáveres hacia una hoguera? Pues el cronista local Mosén Pedro Bellot, en sus anales de Orihuela, nos cuenta que los habitantes de Orihuela, durante la Guerra de los Dos Pedros, las pasaron canutas, porque se quedaron sin víveres y tuvieron que empezar a comer animales, perros, gatos, ratas... e incluso tuvieron que recurrir al canibalismo, comiéndose los cadáveres de los enemigos. ¡Eso es porque no tenían al casilés! Y en esta pintura quedan reflejadas las escenas de canibalismo. ¡Increíble! ¿Y qué edificios más representativos podemos ver en esta pintura? Pues, por ejemplo, la Iglesia de Santiago, la Iglesia de Santa Justa, se identifica perfectamente la Torre de Santa Justa, y la Catedral de Orihuela. Y ya más arriba vemos la Ermita de San Miguel, que actualmente ya no existe. Y ya, para ir acabando, conforme vamos ascendiendo, nos damos cuenta de la pedazo muralla que tenía la ciudad de Orihuela, y que llegaba hasta la cima del monte de San Miguel, donde se encontraba la Alcazaba, que era un recinto fortificado. ¡Ay, qué pena que no se haya conservado toda la muralla esa! ¡Ay! Y terminamos arriba del todo, con dos imágenes de las patronas de Orihuela, Santa Justa y Rufina. Y que ya os adelanto, que en el próximo vídeo, os hablaré de las patronas de Orihuela. Y hasta aquí el nuevo vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, y dadle a la campanita para ver más vídeos to'guais. ¿Dónde? ¡En tu canal! ¡En GILDTRC!